Este es el día que haya sido un montón de cosas. A 60 grados se produce la siguiente reacción. Los dos en forma de K. Y te dan K sub P, que es 2 por valor encima. Entonces, te piden el valor de K sub P. Eso sí lo veis, ¿no? Sí. Dice el grado de disociación. Vamos a ver, para ver el grado de disociación es verdad. Tenemos dos opciones. Esta la tenemos, inicia, equilibrio. Entonces tú puedes poner el número de moles de esto, en principio hay n, y en esto no hay nada. Y ahora se disocia. Si se disocia, una parte alfa se gasta. Y queda 1 menos alfa, y la parte que se gasta, n por alfa, le tienes que poner el mismo y el otro rey. ¿Vale? Entonces, la C es la n partida del múltiplo. ¿Vale? ¿Pero por qué es n y no es C? ¿El qué? Abajo del equilibrio. ¿Por qué lo estás haciendo con el número de moles y no con la concentración? Porque no te dicen nada del volumen. Si te piden, no te dicen nada del volumen. Y no hace falta el volumen. En ningún lado. Entonces, como no hace falta el volumen, no lo metes inaccesivamente. Segura vez que tiene esto, calcula el número total de moles. El número total de moles es esto más esto. En el equilibrio es esto que queda de esto, más dos veces esto que queda de esto. En el equilibrio es el equilibrio de los dos. Sería n por 1 menos alfa, más 2 por n por alfa. Que sería n menos n alfa, más 2n alfa, que queda n más n alfa. Y se lo pone bonito, n por 1 más alfa. Este es el número total del múltiplo. Y ahora, pues acá la alfa, como sabe que hace un p, y sabe que hace un p es la presión parcial de al cuadrado partido la presión de alfa. ¿Vale? Y ahora, la presión parcial es el número de moles de n o 2, que es 2 y alfa. ¿Cuál? La de la casi p. Entonces, con las presiones parciales le va a dar a los 3 y alfa. 2n alfa, partido del número de moles totales, que es este, por la presión total. Y aquí el número de moles de n bajo 4, que es n por 1 menos alfa, partido de ninguno de moles totales, que es n por 1 más alfa, por la presión total. ¿Vale? El 2 de aquí, sumando esto con esto. Estos son los moles en el equilibrio. Pues n por 1 menos alfa, más 2n alfa. Esto sería n por 1 es n. Menos n por alfa, n alfa. Y ahora, menos n alfa más 2n alfa es n alfa. Pues, n más n alfa, saca un factor común la n, y es n por 1 menos alfa. Entonces, el número de moles totales. Y ahora aquí, tengo que simplificar. Mira, ¿qué hace? 2n alfa, todo al cuadrado, voy a poner cuadrado aquí, cuadrado aquí, cuadrado aquí, cuadrado aquí, presión total al cuadrado. Yo prefiero ponerla azul. Prefiero poner esto aquí. 2 al cuadrado, n al cuadrado, alfa al cuadrado, pt al cuadrado, partido, n al cuadrado, por 1 más alfa al cuadrado, por, ya he hecho el diablo. 2n al cuadrado, por 1 más al cuadrado, partido, n al cuadrado, por 1 menos alfa, y el pt al cuadrado, entonces me quedo. Me quedo. Pt con pt, queda un pt. No me quedo el mismo momento. Me queda un pt. Luego, lo voy a escribir aquí, voy a ir a san, para que tú lo veas. Queda 4, por n al cuadrado, por alfa al cuadrado, por pt al cuadrado, por n, por 1 más al cuadrado. Si me quedo, 4 al cuadrado, pt, partido, 1 más alfa, por 1 menos al cuadrado, por 1 menos al cuadrado. Aquí ya está. Aquí ya está. Solo que... Solo que... La... Porque esta tiene que ser igual a casi un p, que da 2,49. Y pt vale 1. Venga, para que...